La Fiscal General de Jalisco, Marisela Gómez Cobos, dio a conocer en rueda de prensa que los hechos de violencia que se registraron tras el enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Única Regional FUR y civiles en el municipio de La Huerta, Jalisco, fue porque un grupo de hombres armados intentó liberar a un detenido que trasladaban. De acuerdo a los reportes, los hechos se registraron cuando los civiles agredieron a los elementos cuando pretendían liberar a un sujeto que era detenido, lo que arrojó como saldo seis elementos oxisos y uno lesionado, que fue trasladado a un hospital y se reporta estable. Asimismo, dio a conocer que se tiene detenido a un presunto delincuente quien también se reporta lesionado. Cobos dijo que de acuerdo a las primeras investigaciones de la Fuerza Única Regional FUR, los causantes se dieron a la huida por la carretera federal a Autlán. Posterior a este suceso se registraron dos bloqueos, uno en Tomatlán y uno en el kilómetro 185 de la carretera a El Zapotillo. Hasta el momento fuerzas de los tres niveles de gobierno se encuentran en la zona para atender la situación que en este momento ya fue controlada. De igual manera se trabaja en la liberación de las vías de comunicación que fueron afectadas con el retiro de los vehículos que se incendiaron.